Estamos de vuelta aquí en Chiqui Mucho Más. Así es y por supuesto tengo que decirles que no estar asegurado en los Estados Unidos es un gran riesgo. Así que por eso vengo a hablarles precisamente de nuestra gente de Cardali Group, que son los expertos definitivamente en todo lo que es el mundo de seguro. Tienen el seguro de salud que es primordial y la base definitivamente para estar acá tranquilo en los Estados Unidos, pero también tienen el seguro de vida, el seguro dental y el de visión. Pero como si fuera poco, el equipo de Cardali Group también te pueden ayudar para tener tu licencia para ser corredor de seguros y producir también en este país que es tan importante. Anota este número de teléfono 754-248-5271 y comunícate con nuestra gente de Cardali Group Health and Insurance Agency. Así es y estamos de vuelta porque queremos hablarte de algo realmente especial. Así es. Es que a lo largo del mundo son pocas las comunidades originarias que todavía se encuentran en nuestro planeta y en Venezuela nosotros tenemos una comunidad que es la tribu Guarao. Y a veces decimos ¿qué necesita esa gente? ¿Cómo lo podemos ayudar? Ellos que son los que cuidan el pulmón de nuestra tierra también necesitan de nuestra ayuda y ahora vamos a tener a nuestra invitada que nos va a invitar no solo a este evento maravilloso de los habitantes del agua, sino que además viene a crear conciencia. Así es. Vamos a darle las bienvenidas a Corelli Rodríguez. Bienvenida Corelli, ¿cómo estás? Gracias. Muchas gracias a su programa y pues por darme esta oportunidad de abrir una puerta a la conciencia de las personas, de los seres humanos, de los empresarios, de las organizaciones sin fines de lucro que tienen la oportunidad de llevar un poquito de ayuda a nuestras comunidades Guaraos que viven en el Bajo Delta del Orinoco. Yo particularmente que soy del Estadón Suátegui, conozco de primera mano la historia de la gente del Guarao y la comunidad indígena del Guarao, ¿cómo definitivamente mantienen vivas las tradiciones, mantienen vivas su forma de vivir, su forma del día a día? ¿Cómo ha sido obviamente tu proceso para ayudarlos y para que de alguna manera sigan teniendo una mano amiga? Pues bien, todo parte de la necesidad que ellos tienen imperante porque son una comunidad que viven en pobreza extrema. Oh, wow. Y realmente nosotros tocamos las puertas de organizaciones como Naciones Unidas para poder tratar de llevarles ayuda. Nos llamó y nos hizo una carta la organización Fundación Nilo de Venezuela y Ecoescuelas con Propósito quienes nos dijeron de la situación que estaban viviendo con las mujeres Guarao. Ellas no tenían ningún tipo de información ni empoderamiento ni para poder sustentarse. Sus hijos estaban muriendo de hambre. Oh, qué pena. No tenían ni siquiera educación, no la tienen. Los hombres también han sido bastante mermados y estas comunidades a pesar de que son las milenarias porque son comunidades con más años... Los verdaderos habitantes de nuestra tierra. Los verdaderos habitantes, sí. Tienen más de 10.000 años habitando Venezuela y antes de Cristo. O sea, se han tomado datas realmente importantes, cuidan el pulmón del mundo y pues necesitan ayuda. Así como ellos nos dan a nosotros ese cuidado de nuestra selva, nosotros también debemos darles y aportarles a ellos. Entonces, pues se tocó esas puertas de las organizaciones, se envió una carta, un proyecto a la Embajada Americana, a la oficina externa de Venezuela, a la oficina externa de la Embajada Americana que opera en Colombia. En Colombia. Ellos aceptaron nuestro proyecto en conjunto con la Fundación Ecua Escuela con propósito y pues así nos impulsaron un poquito para poder llevar el primer donativo a la selva y a donde ellos están viviendo. Corelli, es interesante todo lo que nos estás diciendo porque cómo preservar no solamente la cultura, sino además todo su ambiente intacto en medio de sus tradiciones y a la vez estar cuidando el medio ambiente. Pero ustedes lograron hacer un kit de empoderamiento para que también todo lo que son sus raíces, su cultura, su usanza continúe a través de la elaboración de artesanías. Cuéntame un poquito de eso. Sí, esto fue maravilloso porque logramos llevar un kit de empoderamiento que incluía un libro de los derechos humanos. Y en esos 30 derechos humanos suministrados por la organización Human Rights South Florida, pues pudimos enseñarle a la mujer guarado cuáles eran sus derechos y a través de eso pues ellas se interesaron también en educar a sus hijos. También se les dio educación acerca de cómo iban a hacer para comercializar sus productos. O sea, ellas trabajaban su artesanía de una forma espectacular y bueno, les dimos los canales para poder venderlas, hacer expoventas en Caracas, expoventas en otros países del mundo. Y ahora estamos tocando la puerta aquí en Miami para darles a ellas esa ventana y que puedan los organizadores, los empresarios, pues sumarse a esta causa. Qué maravilloso de verdad esta iniciativa. ¿En su idioma? ¿Lo hacen en el idioma guarado? Pues ellos tienen su idioma, pero ellos ya están hablando español. Ok. Ellos hablan castellano. Se les ha enseñado esta fundación que opera allá adentro. Les ha enseñado a hablar nuestro idioma. Entonces ellos son bilingües. Qué belleza. Qué belleza. Corelli, obviamente quisiéramos también tener las plataformas digitales para que las personas puedan contactarte y seguir colaborando. Y cómo te podemos ayudar. Sí, claro. Sí, bueno, realmente es impulsar este evento que se va a dar el 17 de noviembre en Gaia Pop, en Miami Spring. Allí por nuestras redes en Symbol Print. Nosotros estamos en Instagram, arroa bio Symbol Print. Y estamos con las donaciones por medio de Centro de Esperanza Miami, que nos ha abierto la puerta para poder llevar los donativos. Ok. Quiero que vean un video donde podemos ver un poquito más. La verdad es que yo quiero agradecerle profundamente que haya estado con nosotros, que haya colaborado con esta información tan importante y que muchas personas puedan ver. Pero miren este video. ¡Ay, mi rey! Qué belleza, qué hermosura. Gracias de verdad por acompañarnos y por demostrarnos que definitivamente los Guaraos siguen manteniendo viva su cultura y sus tradiciones. Muchísimas gracias, Corbeli, por estar con nosotros y estaremos al pendiente. Por supuesto, también le dejaremos saber a ustedes cómo podemos ayudarla. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Pero bueno, Gabriela Vergara, te cuento que salieron, salió filtración, videos importantes. Un capítulo más en esta novela. Génesis. Aleska Génesis. Aleska Génesis. Pues tiene unos videos, salieron unos videos donde hacía brujería para el amor. Vamos a ver esto. ¿Cómo es eso? Sería para todo. Recuperar a Niki Jan, controlar a Miguel, alejar personas, recuperar el dinero, todo. La utiliza para todo. ¿Y Niki dice él porque es un jalabola? ¿Y le decías jalabola? No, caray. No, eso no es jalabola mía, ya hay gusto. Mira las separaciones. Parece un alicate eso. Ajá. No, qué gusto. Eso no es jalabolismo. Eso es más allá. Ok, estos son cortos de videos que están rodando por todas partes de un supuesto video que dura más de una hora. Incluso la persona que lo está publicando dice que hay videos que duran un día entero o hay muchísimas sesiones de Aleska haciendo brujería. Incluso también hay videos donde afirma que le hace brujería al marido de la hermana. ¡Que ese es otro cuento! Yo no sé si ustedes recuerdan a esta chama, Ninoska Vázquez. Ella es una modelo que fue detenida en España por trata de blancas. Pues resulta que el novio que ella tenía se lo quitó la hermana de Aleska Génesis. Y entre las pruebas que están saliendo de Aleska Génesis haciendo brujería, nombran a esta niña, a Ninoska. Rueda video. Esta mujer me salió a mí en el tabaco tuyo la primera vez. Ninoska, esa es Ninoska Vázquez. Es una enemiga. Pero ellos andan. Ella es la exnovia de él. Pero entonces quiere decir que esa muchacha... Esto se le fue muy lejos a Aleska. Escucharon que al principio dice que Ninoska es una enemiga. Ella se refiere a Ninoska como la enemiga. Y le dice a la bruja que es una enemiga. De la familia de ella, no sé. De arrepentimiento y que pague todo. O vamos a preguntarle para Maconi a ver qué dice él. Dependiendo de lo que para Maconi diga qué va a pasar. Ok, necesito que Miguel se arrepienta. Y que pague por todos los daños ocasionados. Que ya pare con todo lo que está haciendo. Lo que estaban escuchando son notas de Aleska. Donde dice que hay que preguntarle al de la corte india. Al que le pide, con el que hace la brujería. Qué hay que hacer. Y al final dice que necesita que Miguel pague por todo lo que está haciendo. Y que él le ayude a recuperar todo el dinero que ha perdido. Porque ella está quebrada. Video cortesía obviamente de Vivi Sasa. Pero quedé impactado. Porque ya no es solamente rumores. Realmente hay pruebas y demostraciones de que esto sí ocurría. Una bruja cibernética online le hace la consulta del tabaco. Ay Dios mío, díganos qué opina a través de las redes. Y con esto nos vamos a un corte comercial. Y regresamos con Che. Y mucho más, yo quede mudo hoy. Quede mudo.